¿Cuáles serían sus primeras decisiones si es presidenta de la Junta? Pues es una prioridad muy clara, es rescatar la atención primaria, por eso vamos a poner en marcha un plan de rescate de atención primaria dotado con un mínimo de 200 millones de euros para que nuestra gente tenga una mejor atención. En segundo lugar, creo que es muy importante que apostemos por un nuevo modelo energético en nuestro país y yo lo que puedo decir es que si soy presidenta quitaré la silla que en este momento tienen las eléctricas en el Consejo de la Junta y en tercer lugar, pues nosotros vamos a avanzar para que en Galicia las personas mayores tengan un mejor cuidado en sus casas y una de las medidas que vamos a tomar es incrementar las ayudas para que haya más recursos para la atención a domicilio.